Después de la sequía tremenda que hemos tenido, sobre todo en el municipio de Ceipín, haber perdido más de 800 hectáreas de cultivo, hoy se ha normalizado, hay bastante agua para producir, la producción es completamente normal, hay abastecimiento del mercado, la ama de casa no debe preocuparse, tenemos de todo. En este caso, ¿se temían unas pérdidas o quizás que haya faltado? Bueno, anterior año, digamos, hemos perdido bastante, son 800 hectáreas de pérdidas, más de 8 millones de bolivianos han perdido los pequeños productores, sobre todo en el municipio de Ceipín, después del más afectado, porque se secó la represa, se secaron el río, se secaron todos sus cultivos que tenían en producción. ¿Entonces la producción comienza a mejorar? Hoy totalmente ya está normal, la producción, digamos, por ejemplo, el pimentón, el tomate, son tres meses que se empieza a producir, hay suficiente producción para abastecer el mercado, ustedes van al mercado y tenemos de todo, no hay para qué preocuparse. ¿Las expectativas de aquí en adelante? La expectativa es que nos siga lloviendo, que tengamos buen tiempo este año, espero que sea así, no sea como el año 2016, que fue el peor año para nosotros los productores.